Buenos días, hay un tema interesante que planteaba Ivonne al inicio y eran las estadísticas de los feminicidios que tiene la República Dominicana, pero más interesante es saber lo que pasa después de un feminicidio, cómo se rompe, cómo se hiere, cómo se lastima, no solamente a una sociedad sino a una familia, pero más aún, aquellos que son fruto del clúster de un padre que ha matado a una madre y de una madre que se ha ido al otro mundo, en algunos casos o en el peor de los casos que se han ido los dos y estos hijos quedan a manos de las abuelas, de las tías, de familiares, porque una de las recomendaciones que se hace justamente es que una vez pase un fenómeno de esta naturaleza, pues los hijos se sientan más cerca del nido familiar que otra parte, pero realmente pueden los hijos, los niños recuperarse de un trauma tal cual. Por ejemplo, el caso de esta muchacha que todavía en luta a la sociedad dominicana donde este marido por culpa de un acuerdo nefasto que fue sellado por un fiscal y que le permitió a este abusador, a este desenfrenado, a este loco, a este maníaco utilizar los recursos de que la niña estaba enferma para que ella volviera a San Pedro de Macorís y ahí matarla. La primera vez la apuñala delante de sus hijas y la segunda vez le da tres disparos, la deja desangrándose delante de sus tres hijas y después va él a la habitación y se pega un tiro. ¿Cuál usted cree que va a ser el desenlace de esas niñas, de esa familia, de esa madre, de esa hermana, de ese padre, de ambas familias? Porque aquí solamente estamos hablando de la familia de quien ha sido fruto del feminicidio. No le vamos a poner nombre porque todos los casos merecen la misma atención y la misma mención. No le vamos a poner nombre, pero ¿entiende usted la responsabilidad con la que carga una familia? Donde, por ejemplo, la familia de este hombre que mata a esta muchacha, el dolor que conlleva ver esos hijos crecer y en alguna forma también empiezan las diatribas familiares de aquella familia no puede verlos, esta familia sí puede verlos. Y en el medio de toda esta tormenta y toda esta tempestad están esas tres angelitas que han tenido que vivir el verdadero infierno. No hay infierno después de la tierra. El infierno están viviéndole esas niñas en la tierra. Cualquier cosa que pase después de ahí puede ser un cielo en comparación con lo que han sufrido. Pero esta es solamente la muestra de todo lo que pasa en esta sociedad. Cuando nosotros hablamos de esas estadísticas donde más de 100 mujeres caen cada año víctimas, yo no diría solamente del machismo, sino de una sociedad que se pone en componenda con ejes fundamentales y que llevan a que cosas como estas pasen. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el seguimiento? Tenemos instituciones, instituciones que deben velar no solamente por quienes han sufrido los casos del feminicidio, sino para evitar que esto continúe pasando. Se habla del machismo, se habla de darle formación. Pero ¿cómo vamos a dar formación en una sociedad que es prácticamente monoparental? ¿Cómo que solamente tiene un padre o una madre? ¿Cómo vamos a dar formación cuando las escuelas no son ni siquiera responsables de los textos que se le están llevando a los hijos? ¿Cómo vamos a dar formación cuando la gente cada vez más se acerca a los vicios y se aleja de cosas que puedan ser positivas, como las iglesias, como los centros culturales, como los grupos de teatro, como las universidades? ¿Cómo vamos a pedir que una sociedad crezca cuando desde el propio gobierno y las propias instituciones no se dan las políticas ni los apoyos para que hoy esa gran cantidad de niños que ni siquiera han sacado una media? Oye Jesús, ni siquiera pueden sacar una media para decir cuántos son el estimado por hogares de niños porque no tenemos, no tenemos, no es la capacidad porque la capacidad la tenemos, no tenemos la disposición de las entidades de dar seguimiento a esos hogares, a esos niños. ¿Para qué tenemos un Conani? ¿Para qué tenemos un Inaipi? ¿Para qué tenemos instituciones que supuestamente todos los días se inauguran, se vuelven y se inauguran, se reinauguran, se llena la capital, se llena el país de instituciones que supuestamente son para hacer que esa niñez crezca más robusta, más fuerte y en valores? Y sin embargo los casos cada día son más. Hay aquellos que estudian la sociedad y el comportamiento de los hombres que dicen que hubo una brecha en el espacio de 1980 a la fecha donde se perdió el control de los hijos, donde crecieron las divisiones de familias, donde lo monoparental se volvió más efectivo que esa familia tradicional donde está papá, mamá y los tres hijos, donde están creciendo las familias que son de géneros iguales, donde los valores morales se están perdiendo. Es decir, esa brecha ha conllevado al consumismo, ha conllevado a una televisión mucho más cortante, mucho más profunda, que está llenando de deseos, de insatisfacciones a quienes están subiendo. Estamos hablando del tiempo de estos que están entre 20 y 35 años, que es la media en edad de esos que están logrando los feminicidios. Entonces, cuando a nosotros nos muestran ese tipo de estadística, ese tipo de situación, nosotros decimos, verdaderamente hay una lucha. La sociedad sola no puede. El Estado es el responsable de emitir estas políticas. Nosotros, como seres individuales, como padres de familia, también tenemos la responsabilidad. Pero cuando usted empieza en casa una cultura de que se respeten los derechos de cada individuo, hembra o varón, mujer o hombre, de que se respete el derecho a que usted pueda tener un celular sin que el otro lo chequee, de que se respete el derecho de que es una relación, y una relación es de dos, no de uno. El respeto a cada uno es importante. ¿De qué nos vale cuando lo que nos presenta esa sociedad que nosotros tenemos es totalmente lo inverso? Cuando estamos alejando a esa gente que resguarda su espíritu dentro de las iglesias, dentro de los clubes culturales, y dentro de las iglesias y los clubes culturales lo que a veces encontramos es parte del lastre que también lleva a este segmento poblacional entre 18 y 35 años. Es decir, tenemos que mirarnos muy profundamente y ver cuál es la responsabilidad que nos toca a cada uno como rol. Pero sobre todo el llamado de atención al gobierno, no al gobierno del PLD, a los gobiernos, a que fomenten verdaderamente políticas de seguimiento para evitar que hoy esas víctimas de los feminicidios, que son los hijos y que son la familia, continúen multiplicándose, porque por eso es que tenemos tantos casos, porque la multiplicidad de casos termina o en depresiones o involucrados en droga o simple y llanamente en feminicidas en potencia. Eso es lo que queremos. Ese es el futuro que estamos pidiendo. Esa es la verdadera política que están haciendo nuestros gobiernos para hacer crecer y evitar los feminicidios. Señores, como sociedad tenemos que revisarnos porque esto ya lloró. Gracias por ver el video.